No te sientas triste, no te sientas solo Pon la frente en alto papá, no te rinda que tu día llegara No te sientas triste, no te sientas solo Pon la frente en alto papá, no te rinda que tu día llegara 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 No te sientas triste, no te sientas solo Pon la frente en alto papá, no te rinda que tu día llegara No te sientas triste, no te sientas solo Pon la frente en alto papá, no te rinda que tu día llegara 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 No te sientas triste, no te sientas solo Pon la frente en alto papá, no te rinda que tu día llegara No te sientas triste, no te sientas solo Pon la frente en alto papá, no te rinda que tu día llegara Que tu día llegara Que tu día llegara Que tu día llegara Que tu día llegará